En el día de hoy, el Congreso, la Asamblea Revisora, que es la Constitución de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en conjunto, van a sesionar para conocer en segunda lectura el proyecto de reforma constitucional. En una primera lectura ya se aprobó, esto lo vimos la semana pasada, esta agenda, y previo a que se aprobase, varios de los legisladores nos decían, y decían a los medios de manera puntual, que era cuestión de unas tres, cuatro sesiones para que el proyecto de reforma fuera aprobado y tuviésemos esa nueva modificación constitucional, porque el Estado o el Poder Ejecutivo agotó un proceso de socialización, agotó un proceso de escuchar opiniones de quienes, de diferentes actores del sistema de manera puntual, hablaron con abogados, académicos, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, recibieron algunas observaciones, vimos el tema de la asociación de fiscales, porque en un primer momento el Poder Ejecutivo pretendía regular o quitar una parte de la forma de operar del Consejo del Ministerio Público, que esto está en la Constitución, y ellos entendían que no, que debería estar en la ley, el Ministerio Público en pleno se manifestó, las dos asociaciones del Ministerio Público, y esto obviamente provocó que el Poder Ejecutivo dijese, bueno, pues nosotros entendemos algo, pero como los fiscales están diciendo que esto debilitaría la carrera del Ministerio Público, nosotros lo dejamos ahí, no lo vamos a tocar, porque no es un punto que es, digamos, prioritario para el Poder Ejecutivo. Entonces ya luego se pasó a la parte de tener lo del Ministerio Público apartado del Consejo Nacional de la Magistratura, y que no fuese designado de manera directa por el Poder Ejecutivo, también el tema de la unificación de las elecciones, la famosa cláusula pétrea, que ha dado también mucho de qué hablar y que el propio Presidente ha defendido en foros nacionales e internacionales, cuando hemos visto, por ejemplo, la última participación de Luis Abinadera en la Asamblea de las Naciones Unidas, uno de los puntos de su discurso tenía que ver con ese elemento, de que está promoviendo una reforma constitucional a pesar de que como partido tienen la mayoría en el Congreso de la República un control absoluto, ellos están promoviendo regularse como organización política y que van a legislar para dejar un legado, digamos, de institucionalidad y que la reelección, que siempre ha sido un tema de mucho problema o que ha provocado muchas cuestiones en lo que tiene que ver con la democracia dominicana para un aspecto de fortalecerlo, él ha promovido el establecimiento de una cláusula pétrea con la cual él mismo que no se va a beneficiar de una posible oportunidad para reelección, porque ustedes saben, hay quienes han establecido que cuando se promulga una nueva constitución el plazo comienza a correr y por eso ustedes han visto que Leónel ha sido Presidente en tres ocasiones y ahora puede seguir optando, buscando la candidatura presidencial porque partiendo de este principio de que la constitución es novedosa, entonces ya el poder no tiene impedimento legal para ir en la boleta como candidato a la presidencia. Esos son, digamos, algunos de estos elementos que de la manera puntual se aprobaron. Un aspecto que hemos conversado aquí, también lo han dicho los propios actores de la oposición y es que el hecho de que el propio PRM tenga esa mayoría absoluta, pues ellos pasan la propuesta como ellos consideran, en el sentido de que han entendido que la oposición no ha sido escuchada correctamente, que no se debió hacer ese tipo de cambios y por eso en el día de hoy nosotros hemos recopilado, hemos tomado algunos discursos, digamos, o ponencias claves durante esa participación en primera lectura de la aprobación de ese proyecto de ley que entendemos que es importante que ustedes lo puedan escuchar porque son los debates que ahí quedan, o sea, esto está grabado, esto va a permanecer al futuro y si los planteamientos que ellos dicen en estos momentos ya luego más adelante tienen como razón o ganancia de causa o tienen estos elementos, pues uno lo tiene para revivir, pero es importante también que usted conozca cómo el Pleno, la Asamblea Revisora ha debatido lo que tiene que ver con la reforma constitucional, cómo el Partido Revolucionario Moderno, que es el que tiene la mayoría y la presidencia de ambas cámaras, en este caso ya no funciona como Cámara, sino como Asamblea Revisora, pero Ricardo de los Santos, que es el presidente del Senado, es el presidente de la Asamblea, y Alfredo Pacheco, que también es del PRM, es presidente de la Cámara de Diputados y funge como vicepresidente, han llevado ese procedimiento que, como bien les dije, primero fue socializado con algunos sectores de la sociedad, pero que dentro de esa Asamblea Revisora también ha tenido algunas discusiones. Vamos a escuchar en primer lugar la ponencia de Tobías de Díaz, quien fue uno de los exponentes o uno de los asambleístas que planteó un punto de vista y que nosotros entendemos que es importante para que ustedes lo puedan conocer. Lo que se está conociendo en el día de hoy no va a modificar lo que está vigente, porque escuchando algunos de los que me precedieron en la palabra, parecería que va a suceder algo distinto a lo que está establecido en la Constitución del 2010. Parecería que va a hacerse algo que cambiará, cambiará lo que establece la Constitución del 2010. ¿Qué establece la Constitución del 2010? En este caso, la del 2015 específicamente, 2015. Establece dos periodos y nunca más. Y hay que hacer la historia, hay que hacer la historia, de que en el 2010, que fue un proceso, como se ha aplicado aquí, de consulta con la sociedad, donde participaron todas las instituciones, organizaciones políticas, empresariales, organizaciones de la sociedad civil, más de un año de discusión, se sometieron a votación las propuestas. Y esta, específicamente, la que corresponde a dos periodos y nunca más, obtuvo una mayoría abrumadora, pero no fue incorporada a la Constitución. Y aquí quiero responderle al honorable senador Antonio Tavera, que se refirió a las elecciones del 2016. Esa reforma constitucional del 2015, lo que hizo fue corregir, corregir, lo que se hizo mal en el 2010, que se excluyó lo que fue la votación mayoritaria de las organizaciones a favor del dos periodos y nunca más, que el que está vigente y el que hoy se quiere reforzar. Es bueno establecerlo aquí, y que quede constancia. La reforma del 2015 era más que justificada, porque era completando la tarea de la reforma constitucional que se hizo en el 2010. Quede claro, después de eso, no hay ninguna constancia escrita de alguna propuesta de reforma que haya hecho el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana ha hecho dos reformas, 2010 y 2015. 2010, que es la reforma realmente que, como hemos dicho aquí en varias ocasiones, y se ha dicho, se consultó a la sociedad. La del 2015 completó esa tarea. O sea, aquí no se puede hablar, si aquí se habla de democracia, realmente, se tiene que hablar del Partido de la Liberación Dominicana. Que no solamente por la reforma constitucional, sino por la cantidad de leyes que han transformado todo el sistema jurídico de la República Dominicana, favorablemente, favorablemente. Y entonces, por todo lo que le he explicado, todo lo que le he explicado, el Partido de la Liberación Dominicana no ve necesidad, porque para único, lo único que tiene que hacer el actual presidente, lo único que tiene que hacer el actual presidente, es respetar la constitución del 2015. Respetarla, es lo único que tiene que hacer. Y todo el que sea presidente, respetar eso que está establecido en la constitución. Y por eso hemos dicho de lo innecesario de esta propuesta. Esto planteaba Danilo Díaz, que es el representante del Partido de la Liberación Dominicana, y de manera puntual, ustedes saben que siempre se ha cuestionado la reforma en el 2015, cuando se estableció la posibilidad, y entonces Danilo Medina para su repostulación, que ahí se puso, que no iba, se estableció un transitorio de que él no iba a ir más, y luego entonces en 2019, 2018, cuando estaba todo ese tema, y recordamos la famosa llamada de Pompeo, que se abocaban para la modificación constitucional, y que pudiesen eliminar ese transitorio que impedía a Danilo Medina optar por un tercer periodo de gestión, que era lo que él quería, pues Danilo aquí está diciendo, no hay una constancia escrita que establezca que el Partido de la Liberación Dominicana, que iban a hacer una modificación, como lo estaba planteando el senador Antonio Taveras, que fue parte de la discusión. Pero otro punto que nosotros queremos escuchar, y yo me permito poner esas ponencias antes de hacer una exposición larga de lo que ocurrió en todo esto, es el punto de vista de los distintos legisladores. En este caso vamos con el congresista Beltré, quien fue también quien en esa asamblea revisora planteó un punto de vista referente a este proyecto de reforma que fue aprobado en primera lectura. El presidente Luis Avilabel ha sometido la modificación de ese artículo donde él elimina del Consejo de la Magistratura al Procurador General de la República, o sea, un voto menos para el Poder Ejecutivo. Y por ende, también elimina el voto calificado que él tiene, que se pueda dar la circunstancia de que haya un empate y que él con el voto calificado pueda romper ese empate. Da esa circunstancia, y tomando ese mismo lineamiento de que el Presidente de la República quiere una justicia, y especialmente un procurador altamente independiente, nosotros proponemos que el numeral 7, casi al igual que el senador, que el numeral 7 que establece un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia, escogido por ella misma, quien fungirá como secretario, en vez de expresar eso, que exprese lo siguiente, el Presidente del Tribunal Constitucional que funga como secretario. Y ahí estaríamos acordes con los mismos 7 miembros que establece el Presidente de la República en su propuesta enviada aquí al Congreso y a esta Asamblea. O sea, que no modificaríamos el número de miembros, sino única y exclusivamente le quitaríamos un miembro a la Suprema Corte de Justicia, que es el único órgano que tiene la posibilidad de que hayan dos miembros con una misma corriente de pensamiento, ya que en el Senado, que es representado el Presidente, que representa en el Consejo de la Magistratura, es el Presidente del Senado y un miembro de un partido de la segunda mayoría. Y en la Cámara de Diputados, el Presidente de la Cámara de Diputados y un miembro de la segunda mayoría. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia es el único órgano, óigase bien, el único órgano que pudiesen ver dos miembros con una misma corriente de pensamiento. Por lo cual, entiendo que debemos quitarle un miembro a la Suprema Corte de Justicia y sumársela al Tribunal Constitucional. Esta fue la propuesta de Julio César Beltré. Ustedes saben que, aquí no lo habíamos dicho anteriormente, pero una de las novedades con esta modificación de la reforma en primera lectura es que al sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, ustedes saben que era la cuota que tenía el Poder Ejecutivo y era, digamos, una de las bases que los juristas establecían, que, por ejemplo, el Congreso tiene dos representantes, el Poder Judicial tiene dos representantes, que es el Presidente y un Secretario, y un miembro del Consejo del Poder Judicial. La Cámara de Diputados y el Senado tienen un titular y un suplente. Y en el caso del Poder Ejecutivo, pues se decía el suplente del Presidente o el siguiente del Presidente es el Procurador y por eso estaba en el Consejo. Con las modificaciones que se propuso para retirar al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y que el cuórum se mantuviese en siete personas, entonces se añadió al Presidente del Tribunal Constitucional, que una de las particularidades también que llamaba la atención es que los jueces del Tribunal Constitucional son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero no había una representación del Consejo del Tribunal Constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura que no elegía ni a fiscales ni nada y que siempre se cuestionaba cómo un fiscal va a evaluar el desempeño del juez cuando el fiscal es una parte del proceso y tú sometes a un juez que tenga que sentarse frente al Consejo de la Magistratura a ser evaluado por un fiscal, pues esto siempre generaba un debate dentro de los juristas o entre los juristas y esto ahora digamos que se cambia o se subsana porque ya se retira el Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y se añade al Tribunal Constitucional para que entonces en esta moción que es la que estaba planteando el legislador Julio César Beltré entonces funja como Secretario del Consejo Nacional de la Magistratura porque ya el Presidente del Tribunal o de la Suprema Corte de Justicia también tiene un rol dentro de esa composición del Consejo de la Magistratura pero hay más elementos que son los que nosotros vamos a seguir escuchando en esta ocasión quiero que veamos la ponencia de Julio César de José David Baez que es otro de los legisladores en este caso es un diputado que planteaba o es parte de la ponencia que para nosotros también es importante rescatar durante lo que se hizo en esa primera fase de aprobación de la reforma constitucional en primera lectura si queremos realmente queremos realmente que no haya perpetuidad en el poder debiera estarse proponiendo en esa reforma constitucional procedimientos que impidan que el Poder Ejecutivo meta la mano cada vez que quiera en este Congreso Nacional para hacer lo que le dé la gana eso es lo que está pasando aquí entonces no es verdad que esta reforma la ha pedido el pueblo la ha pedido nadie viene a ser un capricho de momento de un mandatario más que no es el primero no es Luis Abinader el primero es un mandatario más que ha querido reformar la constitución por su capricho la gente está harta con Jota no con H harta de ir a las farmacias a buscar su medicamento y que le digan que no cubre la gente está harta de tres meses de cita en los hospitales para que se vayan a morir a las casas la gente está harta de apagones presidente la gente está harta oiga se ve bien con Jota la gente está harta de que este Congreso Nacional no apruebe las leyes las normativas que garantizan el bienestar de la gente y pierda su tiempo en asuntos como este que no son una necesidad fundamental de la gente que no está llamado el pueblo a requerir a requerir porque no lo ha pedido el pueblo quiere que hagamos la reforma de la ley 8701 de seguridad social el pueblo quiere que hagamos la reforma del código penal para que la delincuencia baje el pueblo quiere que haya una reforma fiscal que propicie que los ricos paguen más y que los pobres tengan un respiro de este salario pírrico que ganan y que apenas les permite sobrevivir no es reforma fiscal reforma constitucional que el pueblo está pidiendo pero al presidente que tiene 145 diputados aquí y que está consciente y tranquilo se le ocurrió que tiene el senado de la república se le ocurrió ah bien vamos a hacer la reforma pero para que para que los poderes realmente sean independientes hablando de independencia del ministerio público perfecto y el poder legislativo es independiente del poder ejecutivo es cierto eso no es verdad porque aquí estamos viendo que no aquí estamos viendo que los compañeros diputados no son capaces de levantar la voz los compañeros del PRM para decir que no es necesaria esa reforma constitucional porque tenemos un pueblo que sufre que está viviendo en decadencia en dificultades y que necesitamos en el congreso en este congreso dar dar muestra de que realmente somos representantes del pueblo y aprobar y modificar las leyes que vengan a satisfacer la necesidad de nuestro pueblo esa fue la ponencia de José David Báez que de hecho ha sido bastante viral porque lo he visto en diferentes redes sociales compartir ese aspecto de que la gente está harta porque la gente cuando le dice yo estoy harto con J o sea usted sabe todo lo que eso implica y es parte de lo que planteaba también otro de los congresistas que se hizo viral en la pasada semana por una situación también que se dio a lo interno de esas discusiones de la asamblea revisora es Gustavo Sánchez que es el vocero del partido de la liberación dominicana en la cámara de diputados y por ende también tiene voz autorizada dentro de la asamblea revisora Gustavo Sánchez él planteaba su punto de vista referente a esta modificación a la constitución propuesta por el poder ejecutivo y en la cual le decimos que muy probablemente en el día de hoy pues se ha aprobado en segunda lectura y se ha proclamado también y se ha proclamada la nueva constitución vamos a escuchar lo que decía Gustavo Sánchez para cada uno de nosotros resulta y yo que he estado ya en tres modificaciones constitucionales entiendo que esta en esta ocasión inicialmente es la asamblea que yo pudiera decir que todo está armado todo está totalmente decidido y digo esto porque esa propuesta que viene del poder ejecutivo y que se aprobó la ley que convocan a la asamblea revisora y en lo que concierne al procurador general de la república nosotros pudiéramos decir que la justificación para demostrar que es intrascendente esta reforma y lo pudiera mostrar la intrascendencia ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia de nombrar el procurador general de la república por decreto por un lapicero que puede durar un mes dos meses tres meses dos años cuatro años quizá la única diferencia es que dura dos años en esta ocasión nombrada por decreto puede durar un mes puede durar dos años puede durar cuatro años en la propuesta que se está presentando y que se va a aprobar acá el procurador general de la república nombrado por el consejo nacional de la magistratura que ya se ha demostrado que está constituido formalmente por el oficialismo por el oficialismo presidente del presidente del consejo nacional de la magistratura y todo lo que está ahí aún los dos jueces de la suprema corte de justicia de una forma u otra le deben obediencia al presidente y en esa dirección tan sencillo la diferencia y demostrado la intrascendencia es que ahora es por decreto que puede durar un mes puede durar cuatro años y a partir de esta constitución el procurador durará dos años si te porta bien si te lleva de lo que yo digo puedo durar cuatro años de lo contrario yo te quito por lo tanto la diferencia no es tal siento que que quizás esta propuesta de reforma constitucional más que todo lo que conlleva básicamente los objetos que plantea ninguno de nosotros lo encontramos el cuestionamiento de Gustavo Sánchez también lo hacía el periodista Marino Zapete cuando presentaba su libro Espejo para corruptos y Zapete decía bueno pero si lo va a nombrar el procurador que es como dice Gustavo ahora lo nombra por decreto pero ahora el presidente de la república es el que va a proponer igual en el consejo nacional de la magistratura y el consejo tiene que decir si o no y tradicionalmente que hemos tenido los consejos de la magistratura siempre con mayoría del partido de turno o el partido gobernante que ustedes creen que va a pasar o sea la propuesta del presidente fulano para ser o fulana para ser procurador aprobado o rechazado tan simple y si no lo aprueba porque no les gusta el presidente es el que puede proponer otro más no es otro el que debe proponer al final un poco es como la forma en como el mismo presidente nombra al procurador general de la república pero en el fondo por ejemplo no pasa como el caso de los jueces que usted tiene que ir como a unas vistas públicas y este tipo de cuestiones salvo que lo establezcan ahora dentro del reglamento para la forma de designación del procurador porque probablemente pueda disponerse que se cree un reglamento y el reglamento diga que hay que convocar vistas públicas y que la gente tiene que depositar etcétera etcétera eso soy yo suponiendo pero no es lo que se ha presentado hasta el momento y son de digamos esas pequeñas discusiones que son esas cosas que por lo mucho que hemos tenido y lo más que vamos a tener ahora con el tema de la reforma y la reforma del código laboral pues a veces se ha ido perdiendo y nosotros hemos querido rescatar ese elemento otro aspecto que también es importante y les decía la semana pasada fue cuando ocurrió de ese concepto de que se tiene que la asamblea es autónoma es decir la asamblea es soberana que no se debe de guiar únicamente por el proyecto de reforma o la ley que convocó la asamblea revisora sino que una vez ya reunida la asamblea los congresistas pueden proponer nuevas modificaciones ahí fue que ocurrió que la diputada Soraya Suárez planteó ustedes saben que la vega hasta el día de hoy no tiene alcalde ya creo que vamos por dos meses si mal no recuerdo porque Abinader nombró a Kelvin Cruz el 16 de agosto 17 si mal días muy poco de haber asumido la presidencia de hecho si fue el 16 porque se juramentó desde ese tiempo la vega no tiene alcalde porque la vicealcalde esa también renunció porque el PRM dijo ese puesto es mío y tienen que dármelo a mí entonces Abinader no ha podido nombrar todavía a una persona porque hay discusiones de que si puedo o si no puedo por el tema de la reforma y Soraya aprovechó y metió eso y dijo bueno pues vamos a proponer vamos a establecer el transitorio que el presidente de la república puede nombrar al alcalde de la vega eso armó una discusión ya usted sabe y la oposición diciendo esto no estaba consensuado esto es un o sea se provocó ese ambiente que de hecho el propio presidente del senado en un desliz sin darse cuenta que el micrófono estaba encendido dijo retire esa vaina y ese es un tema que luego entonces fue la reacción de Soraya que por eso queremos compartir con ustedes pero es la importancia de nosotros prestar atención a los asambleístas y a los que puede ocurrir cuando la asamblea está reunida porque si bien hay una ley de convocatoria los congresistas tradicionalmente en nuestro país han asumido de que la asamblea es soberana y pueden introducir modificaciones como la que ocurrió vamos a escuchar lo que dijo Soraya luego de toda esa discusión y que el presidente le dijese retire esa vaina fíjense aquí ha habido una discusión si la asamblea es soberana o no es soberana yo entiendo que si lo es la propuesta anterior es una propuesta de una servidora asambleísta igual que ustedes que viene a resolver una situación cierto que es particular cierto también pero que pudo haberle pasado a cualquiera de ustedes de sus partidos políticos y no podemos continuar con un municipio en vilo que sucedió en el pasado y ustedes la oposición lo resolvieron así pero pero en Montellano gracias pero como esta asamblea ha transcurrido a pesar de los discursos y a pesar de algunos disgustos en algún momento y a pesar que desde aquel lado yo le he dicho cosas a mi compañero y amigo Tobias Crespo no maldichas porque nunca jamás lo haría hemos transcurrido estos dos días de largo trabajo tranquilos a pesar de todo porque aquí cada quien está jugando su papel y yo lo que soy es PRMista y como PRMista diputada asambleísta en este momento entendía que debíamos resolver una situación que nos ataña a todos los que estamos aquí pero si eso va a causar un problema pues yo retiro mi moción y estamos todos en paz ustedes saben Soraya dijo yo lo que soy es PRMista y muchos de los que están ahí también lo dicen igual por eso les digo preste atención a esta asamblea y a todo lo que manden en el ejecutivo porque vuelvo y reitero ahí va a pasar la reforma y en el día de hoy es muy probable que se apruebe en segunda lectura y ya tengamos una nueva constitución hacemos la pausa señor director bueno todavía no nos quedamos un momentito más y entonces ahora si nos vamos a la pausa y al regreso entonces vamos a continuar con otros aspectos